Agradeciendo la confianza de corazón a todos mis compañeros, a la una de sus palabras para llevar adelante, caminar con ustedes en esta transición, fortalecidos, respetando la política popular y garantizando. Gracias por la confianza. A favor. Señora Presidenta, por la designación de la licenciada Nubia Villasís como Presidenta de este Consejo Nacional Electoral, cinco votos a favor. Convirtir fielmente a cabalidad las funciones para las que ha sido elegida en apego a las disposiciones constitucionales y legales, así como a la ley orgánica de organizaciones políticas de la República del Ecuador, Código de Democracia. Y a cabalidad las funciones para las que ha sido elegida en apego a las disposiciones constitucionales y de la ley orgánica electoral y de organizaciones políticas de la República del Ecuador, Código de Democracia. Sí, juro.